Una fría mañana de abril nació Margaret. Antes de cumplir los 25, se casó con William y pronto llegaron los hijos. Nelson, Thompson, Kenneth, uff, todo chicos. Cuando nació Esther, Margaret dio por finalizado el ciclo de la vida. Pero la madrugada del 14 de noviembre de 1891 llegó el pequeño de los Banting. Margaret vio su cara y lo supo. Supo que algún día Frederick también sería capaz de dar vida. Cuentan las enfermeras que en ese preciso instante, tres pequeñas lágrimas resbalaron por el rostro de Margaret y se evaporaron para iniciar un viaje. Un viaje mágico, un viaje de mujeres, un viaje de tres pequeñas gotas de insulina. La primera gotita de insulina llegó a Sevilla en forma de fina lluvia. Es Semana Santa 1963. Carmen tiene siete años y tan solo recuerda ruido de tambores y ella entrando a los bares pidiendo vasitos de agua. Hospitales, las monjitas del colegio, jeringas de cristal. Son tiempos difíciles, pero la vida se abre camino. Hasta que llega la primera decepción. Carmen no consigue trabajo en la fábrica de hilatura. Alguien ha apuntado un no apto en su reconocimiento médico. Comprende entonces que quizás su destino está en otra parte e inicia un viaje hasta el Mediterráneo. Allí, una noche de San Juan, moja sus pies en la orilla del mar y una pequeña ola está a punto de marchar hacia otro lugar. Son las cuatro de la tarde. La segunda gotita de insulina acaba de llegar a una playa de las Islas Canarias. Dacil está con su hermana. Extraños recuerdos. Un batido de fresa. Náuseas. Una ambulancia. Ponerse insulina. Ir a la escuela. Jugar. Ponerse insulina. Da su primer beso y pide su primer deseo. Quiere ser pediatra. Quiere ayudar a otras niñas. Pero llegan los miedos. Hay que parar y coger aire. El destino ha querido que sea maestra. Y entonces llega él. Y aprende a amar y a ser amada. Dacil quiere ser madre. Sabe que no va a ser fácil. Pero el amor lo puede todo. Y llega Leo. Y junto a él, una pompa de jabón, está a punto de volar hacia Madrid. Madrid amanece con un cielo plomizo que presagia lo peor. Claudia tiene seis años y una enorme sonrisa. Aunque ya sabe lo que es una pluma de insulina. Tomás, su padre, tiene diabetes. Cuando llega la enfermedad, todo se desmorona. Papá, tú tienes la culpa. Tú me la has contagiado. Lágrimas, muchas preguntas, muy pocas respuestas. Claudia tiene que cambiar de colegio y hacer nuevas amigas. En el nuevo cole hay una enfermera. Una mañana, mientras caminan por el patio cogidas de la mano, Claudia le dice al oído. ¿Sabes una cosa, Maite? Algún día seré madre y le contaré a mi hija la historia de tres gotitas de insulina. 得as y la protagonista de insulina. Gracias.